Más de 60 minutos tardó la jueza Marcia Castillo en leer los argumentos para decretar las medidas cautelares en contra de tres de los involucrados en la fallida operación Huracán. El dictamen de la justicia decretó la prisión preventiva del Capitán Oces, mientras que para Alex Smith y el General Blue el arresto domiciliario total, descubriendo al menos 40 delitos entre los involucrados. Es muy importante tener presente todas las afirmaciones que hace el Tribunal a propósito de esta resolución. Primero, aquí existe una asociación ilícita, lo dice el Tribunal, y está probado a nivel ejecutor, a nivel operativo. Es decir, se plantea que el señor Oces y el señor Smith serían el brazo operativo de una asociación ilícita. Sin embargo, dice, desde el punto de vista penal no puede sancionarlo mientras no tenga un jefe. Es decir, faltan personas por formalizar y entiende que estas personas, formando parte de la asociación ilícita, no puede hoy día estimarlo como constructivo del delito por razones técnicas. La defensa de los formalizados valoró lo dictaminado por la justicia, principalmente porque se descartó la participación de sus defendidos como líderes de una asociación ilícita. En ese sentido valoramos la resolución cuando toman consideración ese aspecto. Obviamente, se trata de que en este caso, don Alex, dentro de esta estructura de carabineros, dentro de la unidad de inteligencia, no tenía ningún poder de decisión en lo que se refiere a la eventual comisión de ilícitos. Y eso creemos que el Tribunal lo ha dejado claro y eso es bastante positivo para nosotros. Aquí lo más importante es lo que ha referido la magistrada Castillo. Ella, después de una larga audiencia y haber escuchado a todos los intervinientes, se formó la convicción de que no existían antecedentes suficientes para estimar que don Gonzalo Blu Rodríguez formaba parte de una asociación ilícita. Lo señaló expresamente que no dio por acreditada su participación en una asociación ilícita. Eso es lo importante. El Ministerio Público, durante meses, ha sostenido que él sería el jefe de esta asociación y hoy día alguien imparcial, luego de ver y escuchar los antecedentes, ha llegado a una conclusión que claramente a nosotros nos deja conformes. Bueno, como yo les dije en un principio, yo confío en la justicia chilena, que en este caso se hizo justicia, y quedó muy claro después de una larga audiencia de una semana con todos los antecedentes presentados que yo no soy parte de esta asociación ilícita, ni menos jefe de la misma. Dado que no se pudo comprobar la participación como jefe de la asociación ilícita de los tres formalizados, tanto la Fiscalía como la parte querellante creen necesario citar a declarar al General Villalobos para esclarecer su participación en los hechos. Quedó claramente establecido que el posible jefe de esta asociación ilícita vendría siendo el General Villalobos, lo cual el desarrollo de las diligencias y esperamos el actuar rápido de la Fiscalía respecto a estas personas y de los otros posibles participantes que también pudieran estar en el Ministerio Público, tomen en consideración esta resolución y que prontamente tengamos nuevas formalizaciones porque una asociación ilícita no puede haber participado solo una persona. El tribunal obviamente no dice eso, dice que está acreditada la existencia de una asociación a nivel operativo en Oces y Smith. Eso es lo más importante. Ahora, descarta así que con la prueba presentada por el Ministerio Público, al señor Blu se le pueda atribuir participación en esa asociación por ahora. Por su parte, los comuneros mapuche que asistieron hasta el tribunal se mostraron molestos con la resolución del magistrado. Quedó acreditado más de 10 delitos cada uno y quedaron libres. Quedaron libres a los mapuches con sus pruebas falsas. Se le acusó y se le imputó delitos por terrorismo. Esta situación no tiene nombre, estamos decepcionados. Aquí no hay justicia para los mapuches, solamente justicia para los latifundistas, los forestales, los carabineros. Respecto, por ejemplo, a los carabineros que fueron formalizados, él fue solamente uno en prisión preventiva, pero se fue para su casa, porque si va a estar preso en una comisaría, él ya no es carabinero, él debería estar en la cárcel como cualquier persona, como siempre han dicho los políticos. Y entonces, él se va en prisión preventiva, pero volvió a su casa. La próxima semana continuará las formalizaciones en el marco de la fallida Operación Huracán, siendo el turno del mayor de carabineros, Patricio Marilazo.